Saint Malik definitivamente ha estado ocupado este año. Una pandemia mundial no le ha impedido volver a estar con Gigi Hadid, prepararse para recibir a un bebé con ella e incluso mudarse de casa. Aunque el ex miembro de One Direction antes vivía en su elegante piso de soltero en Nueva York, recientemente lo vendió y se mudó con la futura mamá de su bebé. Y en este video veremos las casas en las que ha vivido Saint, tanto en Londres como en la ciudad de Nueva York y más. ¿Qué onda? Mi nombre es Ayled y como ya vieron este es el house tour de Saint Malik. Hace unos meses hice el house tour de Gigi Hadid y desde entonces me habían estado pidiendo que hiciera el de su pareja Saint. Y por fin aquí lo tienen, espero que les guste. Bueno, ahora sí empecemos con este house tour. Pero antes hablemos un poco de Saint. Saint Malik o Saint es un cantante y compositor que saltó a la fama gracias a X Factor y a la banda de chicos One Direction. Aunque se separó de la banda en 2015 para embarcarse en su carrera en solitario, definitivamente fueron su boleto para triunfar. No solo ha tenido mucho éxito en su carrera hasta ahora, sino que también ha tenido éxito en su vida amorosa. Su relación intermitente con Gigi Hadid a menudo ha sido el titular de las noticias de entretenimiento, pero parece que la pareja ya decidió que se van a quedar juntos por siempre. Más o menos en mayo de este año, Gigi confirmó que estaba embarazada y que ella y Zane estaban esperando a su primer bebé. Y aunque han sido bastante herméticos con los detalles del embarazo, y Gigi hasta declaró que no iba a documentar su proceso en redes sociales diciendo, Estamos en una pandemia y mi embarazo no es lo más importante en el mundo. Esa es la razón por la que sentí que no es algo que necesito compartir, excepto con mi familia y mis amigos. Recientemente Gigi compartió unas fotografías y videos de ella posando con su pancita de 33 semanas de embarazo. Esa sesión fue el 26 de julio de 2020, lo que quiere decir que el bebé de la pareja podría estar naciendo a mediados de septiembre. Por supuesto que eso significaba que era hora de que Zane se despidiera de su piso de soltero en Manhattan y se mudara con la mamá de su bebé. La pareja pasó gran parte de la cuarentena en el rancho familiar de Gigi en Pensilvania, pero ahora están de regreso en su apartamento de la ciudad de Nueva York. Gigi acaba de terminar de renovar el lugar y en este video también veremos qué cambios le hizo. Al momento de esta grabación, el patrimonio neto de Zane se estima en unos 65 millones de dólares, por lo que no necesitaba vender su otro lugar, pero supongo que era hora de volverse un hombre de familia. Antes de que Zane echara raíces en la ciudad de Nueva York, tenía un lugar en Inglaterra, su tierra natal. Su villa ultracontemporánea estaba ubicada en Herefordshire, a unos 24 kilómetros al norte del centro de Londres. Aquí fue donde alguna vez vivió con su ex prometida, Perry Edwards. Tal vez algunos la recuerden como la prometida con la que terminó vía mensaje de texto, pero esa es otra historia. Zane compró esta casa cuando estaba en el apogeo de su carrera con One Direction y lo haría por aproximadamente 4.5 millones de dólares. Desde el exterior podemos ver que la casa se ve súper limpia y completamente blanca y está en una gran parcela de terreno de 25 acres con total privacidad. Detrás de puertas corredizas con llamativas puertas de acero inoxidable y una enorme terraza en el techo. La residencia cuadrada de dos pisos tenía 4 o posiblemente más habitaciones y 5 baños. Otras áreas comunes en la residencia anterior de Zane incluyen una sala de estar de doble altura y una elegante cocina completamente blanca que se extendía hacia una terraza orientada al sur con vista a un extenso césped. También había 4 salas de estar, un cine en casa y escuchen esto, también había un pub de temática pirata inspirado en Piratas del Caribe. Sin mencionar otras características de la lujosa casa de Zane incluían un gimnasio en casa, una enorme bodega para vinos, baño de vapor y bañera de hidromasaje. Al salir de la casa en el terreno encontraran una cabaña de invitados de 3 habitaciones e incluso un prado para los perros. Por supuesto también había una piscina y un jacuzzi. Porque ¿qué propiedad de celebridades está completa sin estas características, cierto? Así es que por supuesto que la casa de Zane también tenía todo esto. Y como dato curioso, esta fue la casa que apareció en el video musical de la canción Still Good Time de Zane con Parry Next Door y estaba lejos de ser una casa X. En ese video se ve a muchísimos extras de fiesta y se dice que este video se grabó hasta altas horas de la madrugada y supuestamente los vecinos se quejaron. Una fuente le dijo a The Sun, Fue totalmente salvaje, había mujeres escasamente vestidas por todas partes bailando en la piscina y en los jardines. Todas las strippers parecían similares, rubias con pechos gigantes y la música era ensordecedora. Bueno, ahora que Zane está por ser papá, creo que los vecinos no tendrán que preocuparse porque no creo que haga una fiesta como esas con su bebé durmiendo en uno de los cuartos. Eso nos lleva a nuestra próxima propiedad de Zane, su hogar actual en la ciudad de Nueva York. Aunque técnicamente este es el apartamento de Gigi, ambos viven ahí ahora, así es que se debe de sentir como en casa. Más o menos en 2016, Gigi compró un amplio apartamento en la moderna Bond Street de Nojo por solo 4 millones de dólares. Los informes dicen que su unidad está en el segundo piso del edificio y tiene techos de más de 3 metros de altura y las ventanas tienen casi la misma altura. El apartamento de la pareja tiene más de 190 metros cuadrados de espacio con dos recámaras y dos y medio baños. También es extremadamente privado y a prueba de acosadores y paparazzis considerando que la unidad tiene acceso directo desde el vestíbulo del ascensor al que solo se puede llegar con un conserje. Según el Instagram de Gigi, acaban de terminar una gran remodelación que llegó justo a tiempo para que ella y Zane puedan recibir a su bebé. Antes podíamos ver los planos del apartamento que mostraban un diseño bastante abierto, especialmente en áreas comunes como la sala y el comedor. En una serie de imágenes subidas a Instagram, Gigi mostró el colorido apartamento de ella y Zane, el cual después de la renovación tiene estampados vibrantes y muebles multicolores. En la sala de estar ahora hay un sofá naranja y azul marino en forma de L con cojines únicos por todas partes, así como una enorme mesa de centro con velas, un hamsa y más. Gigi es conocida por su amor por la cocina, pero con una cocina como la que tienen ahora, tal vez hasta Zane se le antoje participar en la preparación de alimentos. En las fotos podemos ver que la cocina tiene una enorme isla amarilla y para el resto de las áreas del mostrador usaron colores blancos y dorados. Los gabinetes de vidrio debajo de la isla también muestran diferentes tipos de pastas de varios colores diferentes y la verdad es que se ven super cool. En el vestíbulo de entrada un letrero rojo brillante dice, Bienvenidos todas las edades, todos los colores, todos los tamaños, todas las culturas, todos los géneros, todas las creencias, todas las religiones, todos los tipos, todas las personas, a salvo aquí. También podemos ver que la residencia de la pareja en Nueva York tiene dos niveles, probablemente los dormitorios o la suite principal estén arriba. El baño principal de Gigi y Zane alberga una casa húmeda completa con una bañera enorme y suelos de mármol detrás de una gran puerta de cristal. Gigi también mandó a hacer un salón de belleza con una silla de maquillaje amarilla colocada frente a un espejo de Hollywood y estoy segura de que Zane no usará demasiado esta habitación. Zane y Gigi también pueden disfrutar de las otras comodidades que se ofrecen en el edificio como el gimnasio con vistas a un jardín hundido, un conserje las 24 horas, los 7 días de la semana y por supuesto unidades de almacenamiento. La pareja debió haberse puesto de acuerdo sobre en qué apartamento iban a criar a su bebé porque antes de mudarse con Gigi Zane tenía su propio piso de soltero en la misma calle, así es que veámoslo. En 2018 los registros públicos muestran que Zane desembolsó más de 10.5 millones de dólares por un piso de soltero tipo loft en la ciudad de Nueva York, literalmente en la misma calle en donde él y Gigi viven ahora. Desafortunadamente cuando puso el lugar en el mercado el año pasado perdió algo de dinero y terminó cotizándolo por alrededor de 10.2 millones de dólares. El penthouse de lujo de Zane es uno de los tres penthouses de esta antigua sala de exhibición de seda de seis pisos construida en 1877. Esta fue restaurada y convertida en condominios de alta gama en 2016. Su unidad era de más de 330 metros cuadrados con cuatro recámaras, cuatro baños y una codiciada terraza privada en la azotea que abarca más de 90 metros cuadrados. Claramente era mucho más grande que donde vive ahora con Gigi, pero supongo que la familia nueva no necesita tanto espacio. El edificio anterior de Zane tenía un vestíbulo con detalles originales y piso de mármol con mosaicos, mientras que su apartamento tenía características de arquitectura industrial mezclada con comodidades de alta tecnología. Esto incluía todo, desde pisos de baño con calefacción hasta sistemas de calefacción y refrigeración multizona. Al entrar hay una amplia sala de estar en forma de L y un comedor. También hay columnas de hierro fundido por todas partes, cuatro ventanas grandes, pisos de madera y techos de ladrillo con vigas a la vista. La cocina es una mezcla de mármol blanco y electrodomésticos de diseño de acero inoxidable. Dos de los dormitorios de invitados tienen baño privado, mientras que el tercero podría funcionar como oficina o un estudio adicional, ya que está ubicado fuera de la sala de estar y usa el baño de visitas. La suite principal de Zane aquí tenía una galería de entrada o vestidor, dos armarios con vestidor y un espacioso baño de mármol. Finalmente hay una escalera de acero que conduce a la hermosa terraza en la azotea con un montón de espacio para tener invitados en la sala lounge al aire libre. Además también hay vistas de los tejados de la ciudad de Nueva York. Y con eso creo que terminamos el video del house tour de Saint Malik, ya que ahora está viviendo felizmente con Gigi y esperando a que llegue su bebé. Y por el aspecto de su apartamento recientemente renovado, aparentemente han creado el espacio perfecto para su pequeña familia. Así es que después de mirar sus casas, cuál fue su favorita. Díganmelo en la parte de los comentarios. Y bueno, espero que el video les haya gustado. Gracias por haberlo visto. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!